...fin de desarrollar pues la certificación de esos productos de pequeños agricultores que fue organizada por el congresista Humberto Morales. Bien, nosotros a esta hora nos vamos de inmediato con una conferencia de prensa que brinda en estos instantes el congresista César Villanueva. Vamos a ver el desarrollo de la mía. En la sala, eres de presencia de la democracia. Gracias, señoras y señores periodistas, a esta invitación. Muy bien, se dice que he demorado en responder. Muy bien, sí, la declaración del señor Barata a mí particularmente me han sorprendido. Pero, obviamente hay que responder a esta situación respetando primero la institucionalidad. Yo formo parte de instituciones a las que le debo mi respeto y mi consideración. En primer lugar, me he tomado el tiempo para explicar mi posición frente a estas supuestas denuncias o expresiones del señor Barata. A mi bancada de Alianza para el Progreso, de qué es este proceso, en qué consiste y cuál es mi decisión. Dentro de ello, obviamente, para no afectar la imagen de Alianza para el Progreso, y ni de mi bancada he pedido licencia mientras dure este proceso de investigación. En segundo lugar, también me he dirigido al Presidente del Congreso, haciéndole conocer mi decisión del levantamiento de la inmunidad. ¿Y por qué al Presidente del Congreso? Porque las comisiones no están instaladas, por lo tanto, no se puede dar los procedimientos usuales y normales. Pero mi decisión adelanto al Presidente, adelanto a todos, de que se concretará, se formalizará, tan pronto las comisiones estén instaladas, y el Presidente convoque al Primer Pleno. Y en ese Primer Pleno, ratificaré mi decisión de retirar mi inmunidad. Porque no necesito inmunidad de nada para enfrentar a este señor Barata. En tercer lugar, he pedido y he dado instrucciones a mi abogado, de que se acerque a la Fiscalía que lleva este caso investigando desde el año 2017, para que le exprese al señor Fiscal que pese a que yo no estoy incluido en ningún proceso de investigación. En ningún. Y en este caso particular, la Fiscalía de Corrupción, o Anticorrupción, lleva esta investigación del proyecto de la carretera Cuyumbuquisiza, desde el año 2017, no es de ahora, del año 2017 se viene investigado. Entonces, en todo ese proceso, yo no estoy comprendido absolutamente nada. Sin embargo, dado que vivimos en el mundo de sospechas, y dado que cualquier expresión que pueda señalar el señor Barata es motivo de alteración de sospechas y de dudas, he pedido a mi abogado que exprese al señor Fiscal mi disposición a colaborar en cualquier forma que él considere que debo hacer. de manera personal y con mi iniciativa propia, que pueda buscarme cuentas, cuentas acá, si tengo cuentas afuera, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, con toda libertad y sin ninguna restricción. Por eso es que me refojo de cualquier compromiso que pueda hacer desde mi partido, desde el Congreso, y obviamente como un ciudadano común y corriente, me pongo a disposición de usted. También, tengo que reconocer y agradecer que la prensa independiente haga estas indagaciones, estas publicaciones. No es un tema que me preocupa, y si no, más bien, felicito que se siga en esta lucha contra la corrupción. Muy bien, dicho eso, vamos al primer punto de esta afirmación hecha por el señor Larata, o supuestamente hecha, porque no hay una afirmación oficial, pero igual me da, niego tajantemente, pero así tajantemente, haber recibido un solo centavo, un solo centavo, de este señor, o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht. Sobre eso, también, quiero entender, que estas expresiones del señor Larata son expresiones que dicen que ha dado un dinero, a mí en particular, o cuando da dinero de esta manera, ellos esperan obtener o comprar favores o beneficios o privilegios en aquellos, en aquellas acciones o proyectos, en este caso particular, el caso del proyecto de Cunibu que se hizo. Si eso es el supuesto por el cual se me han dado estos fondos de 60 mil dólares en dos momentos, ¿no es cierto? Lo concreto, lo correcto, es que yo ofrece lo que yo tengo como información. y lo que yo puedo expresar para desmentir un hecho de esta naturaleza. Primer caso, hice favorecimientos que pagan para orientar la entrega de proyectos, adjudicaciones de proyectos, o para aceptar sobrecostos a cualquier obra pública, en este caso particular, la carretera este Cunibu que es o cualquier otro tipo de beneficio irregular que se pueda dar. entonces, la mejor manera, más que las palabras de mostrar si te pagué y yo contesto no me pagó, yo quiero con documentos que ustedes mismos pueden verificarlo, comprobarlo, porque son documentos públicos, como eso es totalmente falso en este caso específico. el inicio de la especulación sobre el tema de orientación de este proyecto, probablemente con mi influencia, probablemente con mi recomendación, con mis órdenes, cualquiera que sea, en el tema de la licitación. Esta licitación se ha hecho estrictamente dentro de las normas que compete un proceso de licitación. Normas que son supervisadas por la OCI, la Oficina de Control Interno del propio proyecto Boyada, que tiene su propia estructura. normas que son también supervisadas por la OCI y por el gobierno regional y normas que son supervisadas por la Contraloría Federal de la República. en ese estricto marco es que se ha desarrollado la el proceso de licitación y la el comité nombrado es dentro de ese estricto marco. Se dice había nada influye en los miembros del comité. No me voy a poner a contestar tantas especulaciones. Yo quiero simplemente llegar a cómo este comité se forma en el estricto marco de buscar la mayor transparencia de una obra que por primera vez en el caso del proyecto Guayaga y en el propio caso del gobierno regional de San Martín porque inaugurábamos un proceso era una obra grande y por lo tanto teníamos que ser celosos en cómo este proceso se va. Entonces sobre esa licitación han habido postores se ha realizado la evaluación ha habido resultados parte de estos resultados o estos resultados o calificaciones fue cuestionado por uno de los pastores uno de los de las empresas que participaron y apeló su disconformidad a quien tiene que apelar que es la OCE la OCE es el organismo que recibe las apelaciones evalúa y dicta y entonces es la OCE la que ha determinado la adjudicación correspondiente a la empresa Ode OCE no puede el señor Villanueva orientar en la OCE yo no tengo una facultad para entrar a la OCE ni el proyecto Guayara puede entrar a la OCE las normas y las sanciones de la OCE se pide que cumplir segundo proceso durante la ejecución se ha dado un proceso con ajustes y reajustes recomendados por los supervisores y cuando digo ajustes y reajustes es porque durante el proceso se ha dado observaciones al supervisor que se licita y se contrata como supervisor independiente pero también el propio proyecto Guayara tiene su propio supervisor interno y ese proceso entonces cuando han habido facturas o propuestas de pago que no corresponden eso ha sido cuestionado durante la etapa de ejecución terminado el proceso de ejecución viene un proceso de liquidación en la liquidación la liquidación del proyecto Guayara es de 262 mil soles 262 mil soles y la liquidación de Odebrecht es de 42 millones de soles 42 millones de soles entonces hay una diferencia abismal de liquidación para el mismo proyecto entre la entidad que es el proyecto Guayara y la contratista que es ola naturalmente que en esas condiciones los procesos de conciliación no tiene mayor sentido y frente a la negativa del proyecto de pagar 42 millones de soles cuando solamente correspondía a 262 Odebrecht plantea ir al arbitraje en este arbitraje Odebrecht plantea una pretensión ya no de 42 millones de soles sino de 85 millones de soles 85 millones de soles todos los documentos relacionados a este arbitraje ustedes lo van a tener lo pueden tener es público es absolutamente público y si tienen el cuidado de revisar cada pretensión y durante el proceso ustedes van a encontrar una buena razón porque de los 85 millones de soles los árbitros y vamos a ver qué árbitros los árbitros de este tribunal ad hoc determinan o laudan que es el nombre que se le da a favor de Odebrex no los 85 no los 42 millones que fue su rendición de cuenta en la liquidación sino 25 millones 900 tercera cifra y quien baja de 85 a 25 el tribunal arbitrado el proyecto Guayaga al recibir este laudo apela al poder judicial y el poder judicial luego de revisar y procesar esta apelación determina que el tribunal arbitral debe anular ese laudo y hacer otro porque estaba contra las normas y la ley el tribunal recibe esta orden del poder judicial pero hace un segundo laudo con el mismo monto y con las mismas justificaciones del primer lado o sea repite los 25 millones ocho cientos o novecientos naturalmente el proyecto vuelve a apelar ante el poder judicial y el poder judicial vuelve a darle la razón y a pedir al tribunal la nulidad de ese laudo segundo laudo que nosotros apelamos ante esta pedido de nulidad del poder judicial o de dres insiste y plantea un recurso de casación al poder judicial ante la corte suprema saben ustedes que un proceso de casación lo tiene que ver la corte suprema al máximo nivel en esa decisión esta este poder judicial declara infundada infundada la el recurso planteado por otros conclusión después de un largo proceso arbitral pero que además además señores periodistas en este proceso arbitral en este tribunal arbitral ustedes van a encontrar el nombre de los árbitros que están hoy día con procesos de investigación por corrupción y por haber apoyado a Odebrecht beneficiado a Odebrecht con los laudos en el tribunal de estos arbitrales tres forman un tribunal y dos de ellos están ajusticiados por favorecer a Odebrecht la conclusión no puede ser otra que hemos tenido que luchar contra Odebrecht no solamente en la ejecución con un subtervisor que no veía las cosas con equilibrio sino también en el tribunal arbitral con árbitros que favorecen a Odebrecht y hemos llegado a la judicialización de un proyecto y finalmente solamente hemos tenido que pagarla los 262 mil soles que fue el cálculo hecho por los técnicos del proyecto Vaya es un mérito en tanto las propias publicaciones que están siguiendo el caso de la Bajapa han demostrado que hay no tengo la mano hay más de 42 arbitrajes que Odebrecht ha tenido o tiene con las entidades públicas y de esos 42 solamente ha ganado no solamente de esos 42 ha ganado 35 de esos arbitrales y solamente 7 el Estado una de ellas de esos 7 es la otra entonces puede el señor barata pagar dinero a un funcionario como el que habla para que según ellos pierdan 85 millones de soles puede retirarse de San Martín retirarse de San Martín cuando nosotros teníamos igualmente una cartera de inversión por más de 2 mil millones de soles en infraestructura es simplemente porque en San Martín no pudo hacer sus fechorías porque nadie se lo permitió y eso no lo digo en palabras está perfectamente documentado el proceso arbitral el proceso judicial tienen ustedes acceso a las informaciones de cifras administrativas o cualquier tipo de información que puedan tener a través de los mecanismos oficiales no hay secreto en esto y lo que señalo es mi indignación de que hecha la noticia se hizo escarga de mi nombre de mi persona de la forma más bien de la forma más bien enseñando cheques en la televisión diciendo acá está firmado por Villanueva que le ha dado gratuitamente o graciosamente adelantos gigantescos a Odebrecht por Dios por Dios o sea si realizamos cada una de esos cheques o cada uno de esos pagos o cada uno de esos adelantos está estrictamente en el marco de la ley sobre costos sobre costos dice que sería otra forma de favorecerlos esa carretera cuando al final se tiene que pagar después de una lucha gigantesca 262 mil dólares esa carretera es una de las carreteras de menor costo en asfalto y comparada a nivel nacional esa carretera nunca pasó del porcentaje que la ley te otorga para hacer ajustes presupuestales del 15% nunca por eso es que no tuvo que intervenir la contrataría para ninguna decisión de orden presupuestal para hacer la evaluación para hacer las auditorías para eso sí pero para autorizar sobrepuestos tanto que Edredes dice que ha perdido plata ese es otro problema no es el problema de nosotros nosotros hemos cumplido en el marco de la ley nosotros hemos defendido cada centavo durante el proceso del arbitraje hemos defendido fieramente cada centavo durante el proceso judicial y la solidez de la sustentación que yo tengo que felicitar a los técnicos del proyecto de Ollaga no felicito estoy orgulloso de la que ha ejecutado este proyecto ha permitido que ni con jueces comprados ni árbitros comprados han podido derrotar y no solamente tengo que felicitar a esta gente sino también tengo que felicitar el hecho de que hay un poder judicial hay un poder judicial que no todos han caído en el juego corrupto quizás es una minoría pero llegar hasta la casación con un proyecto con una región que no tiene un solo centavo para pagar un favor a un juez hemos logrado este resultado por lo tanto tengo que reconocer sí que en medio de este basural corrupto hay honestidad en este país hay honestidad en mi región entonces no puedo permitir que también se haga escarnio de las regiones esta región si defendió si hay si hay algún centavo de más fuera de la ley que se vea pero todos los elementos de prueba que hoy día tenemos nos dicen totalmente lo contrario entonces señores periodistas toda esta documentación es lo que marca este proceso otro punto se dice Villanueva ha viajado al Brasil justo en las fechas donde se ha recibido lo he escuchado antes de venir antes de venir a esta reunión con ustedes lo he escuchado a un medio de televisión que raro que Villanueva justo cuando paga los adelantos a honores viaja a Brasil yo quisiera decirles no he viajado a Brasil una sola vez he viajado dos veces dos veces acá ustedes pueden ver en cada uno de los viajes quien me ha invitado quien ha pagado que cosas hemos trabajado y que cosas he hecho uno de los viajes que está acá que ustedes pueden tener toda la información y por favor tenganlo y divulguenlo o critiquenlo una de estas viajes es invitación de la organización del tratado de cooperación amazónica OTCA que es un organismo internacional especializado en los temas amazónicos yo soy de una región amazónica he viajado a estar junto con mis colegas de la redacción amazónica en lo que se llama el foro el foro de regiones amazónicas que es un foro que se hace en el marco mundial de revisión del tema social entonces acá está toda la información día por día hora por hora y quien ha pagado las resoluciones las invitaciones quienes son etc y las fechas las pongo yo las fechas las pone Oliver no las pone yo tengo una invitación a una fecha y si mi consejo regional que tiene que darme el permiso para poder viajar considera que debo viajar viajo y en ninguno de estos viajes hay rogado gastos para mi región ni para el país segundo viaje invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo ahora sí Banco Interamericano de Desarrollo invitado con los gastos pagados por ellos e invitado a un foro sobre gestión por resultados en los gobiernos regionales entonces me parece mezquino o me parece de mal gusto tratar de asociar estas cosas unas con otras pero gracias a Dios que puedo probar con muchos concretos que nada tiene que ver un viaje a Brasil con las señores de Orden absolutamente nada sino obedecer a estas invitaciones que yo pongo a disposición de este también se ha tratado de hacer un poco de